Manuel Rodríguez, Manuel Romero Díaz, Manuel Gómez Gallego, Manuel Peinado Arevalo, que cedió el testigo en el pasado 2009 a mi compañero Joaquín Nevado García. En este capítulo se aborda la trayectoria, los avatales de Diego, esas circunstancias que ha tenido la banda, las actuaciones más importantes y algunas curiosidades que también son dignas de leer porque seguro que evocan muchos buenos recuerdos. Otros protagonistas de la escena musical que se abordan en este capítulo, dentro de la banda de cornetas y tampones no puede ser de otra manera Jesús Peinado de Cecilia, Antonio Torres Bioque, en la actualidad Manuel Ángel Márquez, Bernardo Castro o Antonio Jesús Jurado Moreno. Ellos han sido, a lo largo de la trayectoria, en este caso de la banda, los que han estado ahí al timón de estas naves musicales que yo ya no. Los grandes creadores, bueno, pues fueron ellos Jesús Peinado de Cecilia, Manuel Peinado también estuvo en esos orígenes de la banda de cornetas y tambores y bueno, ellos estuvieron ahí presentes y le han dado forma a lo que hoy día es esta formación musical. También se ha analizado las comparsas, en particular las comparsas de la bolsilla, donde hay personajes muy célebres, como por ejemplo Rafael Fernández Sánchez, más conocido como Rafaelito Mona, de manera cariñosa, o Félix Miguel Peralvo López, el Batuta, también conocido así popularmente. Personas entrañables, ya digo, y muy ceremoniosas dentro del aspecto musical. En el ámbito de la Coral Polifónica Virgen de Loreto se aborda la creación, diríamos el desarrollo de la banda hasta la actualidad, en este caso de la formación hasta la actualidad, y en ella, pues evidentemente tiene especial protagonismo Antonio Medrán Caballero, al igual que en el Grupo Nostalgia, junto a Alfonso García Arevalo, Juan Hidalgo Sánchez o José Iglesias Fernández, fueron los impulsores de esta formación que nos acompaña, desde el punto de vista del folclore popular. Y en el Grupo de Jotas, bueno, pues grandes impulsores son y han sido Antonio Olmo García, Luisa Pedraja o Casemiro Fernández. Evidentemente no están todos los que son y son todos los que están, pero sí que quizás hemos resaltado a estas personas porque han tenido una especial dedicación y un especial cariño, aunque evidentemente son todos los componentes los que hacen realidad la cultura musical del municipio. Otro capítulo es el del análisis y la evolución de las composiciones y repertorios, que mi compañero ahora se detrama de manera más concreta y de una manera más técnica en ese análisis de los repertorios. Pero ya digo, han sido diferentes los géneros musicales que se han abordado, desde las composiciones sacras a manera de misas rítmicas, hasta pasos dobles, pasiones populares, Jotas, Serrana, marchas procesionales, tanguillos, dianas o pasacalles. Todo eso forma parte del repertorio de nuestras bandas. Y uno de los capítulos que yo encuentro más interesantes y que, bueno, en honor a la verdad de decir que la fuente de información directa ha sido la de Carlos Alcalde Gallardo, en este caso, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención a la hora de llevar a cabo este estudio ha sido el comprobar cómo la música está presente en muchas de nuestras costumbres y formas de vida, existiendo numerosas celebraciones asentadas en la tradición musical. Y me voy a detener y me voy a permitir que lea un subcapítulo dentro de este capítulo 6, porque es muy interesante. Está dentro del calendario festivo y de las celebraciones que tiene su base en la tradición musical. Y se denomina en el subcapítulo Las póstulas del santo y el baile de San Isidro en Navidad. Que, bueno, pues ya digo, vuelvo a decir, Carlos Alcalde fue la fuente de información para componer este apartado. Leo textualmente. La real e ilustre hermandad de San Isidro Labrador fue fundada en Torrefranca en el año 1622. Don Manuel Moreno Valero, cronista oficial de Pozo Blanco y recientemente nombrado archivero y vicecanciller de la diócesis de Córdoba, en su libro San Isidro en los Pedroches, señala Conviene resaltar que fue en nuestra comarca donde posiblemente se erigió la primera cofradía en honor de San Isidro. Fue en la localidad de Torrefranca, el mismo año de 1622 en que se produjo la canonización. Señalar que la canonización de San Isidro tuvo lugar en Roma ese mismo año de 1622. Una vieja tradición de la hermandad de San Isidro era la costumbre de hacer dos póstulas, una en agosto y otra en navidad. La del verano, yendo por las eras de esa fecha en que ya se había realizado la saca de los cereales o por las casas de los labradores, una vez recogida la cosecha. En navidad, la colecta por las calles se hacía el 25 de diciembre con música de campanilleros. En el año 1624, la devoción popular para recoger la póstula del santo creó esta coplilla. San Isidro tenéis en la puerta, pidiendo limosna, si la queréis dar, para ayuda de hacer una ermita, que no tiene casa ni templo o dos tal. Tal y como recogió el artículo 14 de las constituciones de 1824, era obligación del mayordomo, diputado y secretario el hacer las póstulas de agosto y navidad. Y solo en estas dos ocasiones se permitía a los asistentes tomar un refresco que se componía de garbanzos, tostados y vino, pagándose su importe del fondo de la hermandad. No obstante, finalmente determinaron que el domingo anterior a la festividad del santo, es decir, en la liquidación de cuentas, se tomara un refresco como en la póstula de agosto y navidad. Asimismo, era de su obligación nombrar a ocho hermanos, cuatro para que llevasen los cabos de las andas y los otros cuatro para las hachas, en cuantas profesiones del santo hubiera. El mayordomo era el encargado de portarle el estandarte y, en su defecto, uno de los diputados o el secretario. Por otro lado, el capellán de la hermandad se encargaba de decir parte de las misas de los hermanos difuntos y era de su obligación asistir a las dos póstulas y a la festividad del día del santo. La hermandad de San Isidro en la Pascua de Navidad recogía la póstula del santo y el artículo noveno de las Constituciones de 1944 establecía como obligación de los diputados buscar los cantaores. El día 25 de diciembre por la noche celebraban el baile de San Isidro o como ellos mismos decían se celebrará una puja festiva y movida no pudiendo bailar a la vez nada más que una pareja. La norma contemplativa